Paquito es un personaje que forma parte del grupo lúdico de la Policía Comunitaria, quien es muy querido por los niños y niñas y aquí imparte mensajes positivos enmarcados en seguridad. Junto a su amiga Paquita, detalla los riesgos que corren los estudiantes a las salidas de la escuela si confían en personas desconocidas. Porque la Policía Nacional está realizando las escuelas seguras, con el fin de qué? De prevenir delitos en contra de todos mis amiguitos. Y también el día de hoy, mi amiga Paquita Policía les va a dar a conocer las normas de seguridad y autoprotección para todos mis amiguitos. Y recuerden, no deben hablar con personas extrañas, no deben aceptar objetos de personas desconocidas, también deben aprenderse el número de teléfono de sus papitos. Y recuerden también, deben aprenderse el número de emergencia, el 911. Los docentes y autoridades también reciben charlas sobre seguridad y qué acciones debe realizar ante una situación peligrosa. Por ello, el agradecimiento es evidente. Como docente de la unidad educativa José Peláez, estamos complacidos con la seguridad que nos brinda la Policía Nacional. Es imprescindible para proporcionar seguridad a nuestros estudiantes. Muchas gracias a la Policía Nacional. Como representante de la tenencia política TALAX, tengo la satisfacción de tener a la Policía Nacional con nuestro amigo Paquito Policía, brindando temas de seguridad por una educación de calidad. Y para este feriado de carnaval, Paquito y Paquita Policía dan algunas recomendaciones a toda la ciudadanía, en especial a quienes conducen. Estamos próximos a celebrar el feriado por carnaval. Así que pongan mucha atención. La Policía Nacional está desplegando el 100% de los operativos con el fin de resguardar la seguridad. De igual forma, nuestra amiga Paquita Policía les va a dar con usar las medidas de seguridad vial. Así que pongan mucha atención. Y si van a viajar, amiguitos, recuerden seguir las siguientes medidas de seguridad. Respeten los límites de seguridad. No hablen con el celular mientras conducen. No manejen bajo los efectos del alcohol. Asimismo, deben revisar su vehículo que esté en buen estado, como las luces y los neumáticos. Es importante conocer que la Policía Nacional tiene algunos servicios de seguridad para toda la ciudadanía, como el encargo de domicilio, botón de seguridad, alarma comunitaria, chat comunitario, protección traslado de valores, resguardo policial y ante cualquier emergencia pueden llamar al 911. Con edición de Diego Acosta informó Rocío León, Noticias al Día.